Llegando a la disco Un olor de marí Báilalo, muévelo Gózalo tu mami Llegando a la disco Un olor de marí Báilalo, muévelo Gózalo tu mami Llegando a la disco Un olor de marí Báilalo, muévelo Gózalo tu mami Báilalo, muévelo Gózalo, lúcete tremendo show Mata a mí, confías a los que soy mejor Báilalo, muévelo Gózalo, lúcete tremendo show Mata a mí, confías a los que soy mejor Llegando a la disco Un olor de marí Báilalo, muévelo Gózalo tu mami Llegando a la disco Un olor de marí Báilalo, muévelo Gózalo tu mami Pongan el sonido y prendan marí Que la gata quiere en par y mueve el culi como Chucky Movimiento Fatal un vaso en reley hasta pa' mi bellaquear Para mi es fácil, no sé si quiere mover tu cuerpo lento Báilalo, muevelo, gózalo, lúcete tremendo show Mátame, confiésale que soy mejor Báilalo, muevelo, gózalo, lúcete tremendo show Mátame, confiésale que soy mejor Ponga en el sonido y prenda el marí Que la gata quiere en par y mueve el culi como Chucky Movimiento Fatal un vaso en reley hasta pa' mi bellaquear Para mi es fácil, no sé si quiere mover tu cuerpo lento Pongan el sonido y prendan Mari que la gata quiere party Mueve el puli como check y movimiento Fatal un vaso donde ya está pa' mi bella que para mi es fácil No sé si quieres mover tu cuerpo lento Báilalo, muévelo, gózalo, lúcete tremendo show Mátame, confiáselo es que soy mejor Báilalo, muévelo, gózalo, lúcete tremendo show Mátame, confiáselo es que soy mejor Llegando a la disco, un olor de Mari Báilalo, muévelo, gózalo tu mami Llegando a la disco, un olor de Mari Báilalo, muévelo, gózalo tu mami Llegando a la disco, un olor de Mari Báilalo, muévelo, gózalo tu mami Llegando a la disco